hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de real madrid dale like a este vídeo si apoyas al equipo de real madrid llegamos al día más esperado cuando juegan real madrid versus américa por el sol ser champions tour 2022 amigo de noticias se sabe que va a ser un partido que se va del día 26 de julio de este año 2022 que primeramente posiblemente estos horarios van a ser amigos noticias que para centroamérica va a comenzar a las 1 pm si estamos hablando para méxico panamá colombia perú ecuador 2 pm eeuu bolivia venezuela 3 pm argentina uruguay chile 4 pm en españa 7 pm muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo del real madrid versus américa ok amigos noticias para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo por es bien eeuu por canal 5 canal 7 o tv azteca y para otros países por la liga de verbal mi tele plus sky sport o direct y tv sport este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad déjeme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo bueno amigo noticias más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes del sol ser champions tour 2022 bueno esta es la información que yo les tengo yo soy enterate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo y